La Tazpana 2013 La Tazpana data, como pueden ver en el letrerito, es de 1860 Ya vamos para 150 años de continuar taspanando este pueblo Que aparte de ser un icono en tradiciones, es también en su gente Se caracteriza por ser un pueblo de músicos como Don Romeo Sazueta, Don Heriberto Sánchez Que vale la pena mencionarlos porque han sido de veras grandes, grandes músicos San Javier aparte de esto pues tiene sus tradiciones de Semana Santa Y la pastorela que esto es lo que nos da unicidad Ahorita estamos entrando con el INAH para ver si nuestro pueblo se declara patrimonio nacional Todos pues sería cuestión de que nuestro señor Estoy en una entrevista Todo es cuestión de que nuestro señor presidente decida darnos la anuencia Que ya tenemos tres años esperando esto Y no lo hemos logrado pero pues Dicen que con estoicismo se superan todos los incordios Y pues aquí estamos Estoicamente luchando por este pueblo Es una maravilla A gozar nuestra Taspana Y bienvenidos ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Ajá! ¡Ajo! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!